Para la gente en la calle Los gatos en la basura, los hijos del general O el de la mirada dura, los inmortales del mal Oh no, no, ya me escucharán Oh no, no, ya me escucharán Más hombres en las esquinas, interferencias y más En esta noche prohibida, su cara me sonrisa Si lo desfago en la luna, la luna en la oscuridad La noche media temuda, y alguno vuelve a hablar No, 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 ya me sonarán No, 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 ya me sonarán Oh no, no, ya me sonarán No, 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 ya me sonarán Ya no soñará Los oradores del mundo Comienzan a temblar Porque el toque de queda Ya no soñará Ya no soñará No, no, no Ya no soñará No, no, no Ya no soñará Ya no soñará No, no, no Ya no soñará 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no